Que esta es una vida entera por sí misma, que no se apoya en nada más como soporte, ya sea para el bienestar físico, o el bienestar emocional, o la compañía psicológica. Pero ahora mismo, estamos creando un mundo donde tu biología es el frente de tu vida. Y eso se convierte en una norma social. Entonces, ¿cómo decides que alguien tenga lo que sea, múltiples esposas? ¿Y cómo decides que alguien no tenga esposa? ¿Estás abriendo tu cuerpo de memoria? Esto causará una gran confusión dentro del sistema.